Para el más hermoso Para él sea la honra por siempre Para el más hermoso Para él sea la honra por siempre Ante la belleza de su nombre Ante la belleza de sus obras Adoremos y postrémonos Todos postrémonos El más hermoso El más bello Con el corazón de Padre Para el más hermoso Para el más hermoso El más hermoso El más hermoso El más hermoso